Fue un día de locos para la AFA, primero porque Tinelli se reunió con algunos dirigentes en un hotel céntrico porteño y ahí pudo llegar al consenso para que le den el aval de presentarse como candidato a presidente de la AFA. Por la noche, reunión del comité, no se tocó el tema pero los ánimos estaban caldeados. Algunos apoyan a Tinelli, otros parece que piensan lo contrario. Bueno, la posición de Racing es la que vino manifestando hasta la fecha que queremos que la persona que se presente, en este caso Tinelli o quien sea, que reúna los requisitos que marca el estatuto. Para Racing en principio no apoyaría esta postura. En principio no apoyaríamos esa postura. ¿Cuál es el impedimento? ¿No le alcanzan los años como dirigente a la Jámara? Sí, por supuesto. No le alcanzan los años, después hay interpretaciones jurídicas, bueno, que habrá que verlo, pero en principio es eso. En realidad nosotros no solamente no pedimos un cambio de reglamento, sino que pedimos que se respete este reglamento y tenemos una interpretación diferente del artículo 50, nada más. ¿Cómo lo sentiste a Marcelo? ¿Cómo lo notaste a él? Bien, contento, con ganas. Yo lo vengo diciendo hace mucho que lo noto a Marcelo con ganas, así que a mí la verdad que me pone contento haber tenido este apoyo y me pone contento sobre todo que empecemos de a poco a debatir ideas, que empecemos a salir de Tinelli sí, Tinelli no. No, me parece que eso tampoco es bueno para el fútbol argentino. Me parece que lo que sí tenemos que empezar a pensar es qué fútbol argentino queremos. ¿Hoy Tinelli quedó más cerca de poder ser presidente de AFA con el apoyo que ha tenido? Sí, en realidad me parece que hoy lo que se hizo fue una interpretación correcta, por lo menos la que nosotros creemos que es correcta, del artículo 50. Por supuesto que esto avala Marcelo y que la petición nuestra, no podemos ser hipócritas, tiene que ver con la posibilidad de Marcelo de presentarse, eso no tengo ninguna duda. Sí, yo no lo comparto, pero respeto la decisión, no, el informe de los juristas son de juristas de prestigio, inclusive hoy acaban de traer un informe, un informe no, sino un dictamen de otros juristas muy importantes que dice lo contrario. Yo no lo pedí, lo trajo un dirigente de un club, te repito y te digo con más detalle, según dictamen de Rafael Bielsa, pero bueno, son dictamenes que tienen una opinión opuesta y bueno, después se verá cuál es el camino que recorrer.